La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio a balazos de un hombre ocurrido a la carretera La Paz-Tepetongo en este municipio de Contepec. La identidad del auroxizo es una incógnita. El acontecimiento violento fue reportado durante los primeros minutos del sábado anterior, en las cercanías del sitio conocido como Crucero Contepec, hasta donde se trasladaron elementos de la Guardia Civil, los cuales confirmaron que se trataba de un masculino asesinado con disparos de arma de fuego en el rostro. En la cobertura noticiosa se pudo conocer que el cuerpo yacía a un costado de la carpeta asfáltica. Asimismo, en el área se ubicó una motocicleta con las luces encendidas, presuntamente en la que se desplazaba la víctima, y regados varios casquillos percutidos para arma corta. El auroxizo no fue identificado en el área de intervención. Vestía una chamarra verde camuflada, pants de color negro y tenis también de color negro. Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado, efectuaron una minuciosa recolección de indicios y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense de la región para los correspondientes estudios. Informo para Red113, Luzma Cervantes.